Vamos con Consuelo Duval, uff, resulta que Federica Quijano de Cava, pues ya salió a dar una explicación por estos comentarios tan desagradables que hizo Consuelo Duval. Para quienes no sepan, Consuelo tomó una fotografía de Federica con su nuevo perrito y dijo, rezo por él para que no lo abandones como abandonaste a tu otro perro porque te mordía. Ahora, eso fue lo que escribió Consuelo Duval, dejando la duda en sus seguidores y los que no la siguen pero que se enteraron del chisme, dejando la duda si Federica abandona a sus mascotas. Federica ya dio una explicación, ya dio entrevistas para hablar del tema y para decir que eso es una mentira. Ella muestra además una conversación que trató de tener con Consuelo Duval, donde le envía un mensaje y le dice, oye, pues se supone que tú y yo nos llevamos bien. Bien, se supone que tú y yo podemos conversar, ¿por qué lo que dices en redes no me lo dijiste a mí si tenías alguna duda? ¿Por qué no lo conversamos? le dice Federica Quijano. Consuelo no respondió. Y no respondió porque al final del día Consuelo Duval sí se dio cuenta que se metió en un terreno, uno, un terreno que se mueve. Son arenas que se están moviendo porque no tiene la certeza de que Federica no se hace cargo de los perros que adopta. Federica explicó, ahí les va la explicación de Federica. Ella dice que efectivamente sí adoptó un perro que estaba en los huesos, estaba en condiciones muy terribles el perrito y era un pitbull. Lo alimenta, lo hace que se recupere y cuando este perrito tiene ya la fuerza, desafortunadamente ataca a otro de los perros que tenía rescatados Federica en su casa. Y tal fue la agresión del perro, porque todos sabemos que estos perros si no se les, si no se les educa para que estén más tranquilos pueden ser muy violentos. Su naturaleza puede ser así y todo depende del amo. Evidentemente ella no tenía esa información porque el perro estaba siendo rescatado y cuando lo rescató estaba débil. Y este perrito agredió al otro y le destrozó la pierna, lo dejó sin una pierna, sin una patita. Por obvias razones Federica no podía continuar con el perro que hizo este daño en su casa y le buscó un hogar. Todo tranquilo le busca un hogar. Y este perro no mordió a Federica, este perro mordió a otro perrito, se pelearon entre ellos. Pero claro, ella dijo, tengo que poner una solución porque esto no puede seguir, me va a matar a los demás, ¿no? O me los va a dejar sin piernas, sin patitas. Eso fue lo que pasó. ¿Cómo le llegó la información a Consuelo? ¿Quién sabe? Pero parece que a Consuelo Duval le llegó la información distorsionada. Y como le llegó la información distorsionada, se atrevió a compartirla a través de sus redes sociales, juzgando, apuntando el dedo y poniendo a la hoguera a Federica Quijano. Y sí que es la hoguera. Porque las redes sociales, hoy por hoy, tienen mucha interacción por esta cuestión del cuidado animal, esta cuestión de ser conscientes de la adopción. Ya saben, todos estos temas que son importantes y que particularmente en redes sociales tienen relevancia. Y por ende, todo mundo se le fue a la yugular a Federica. Esto por Consuelo Duval. Esa es la explicación de Federica, que no me suena incoherente, no me suena disparatada. Y la versión de Consuelo se va a quedar en un mensaje muy desagradable hacia una compañera de trabajo, sin pruebas, ¿no? Sin ninguna prueba realmente. Porque aquí la que tendría que mostrar las pruebas es Consuelo. Finalmente, Federica, pues podemos creer en su versión por el simple hecho de que ella no involucró a alguien más. O sea, ella está respondiendo a una agresión por parte de Consuelo Duval. No sé. ¿Qué piensan ustedes? Voy a leer algunos de sus mensajes. A ver, vamos a ver. Voy a abrir el chat. Recuerden darle me gusta a la transmisión. No se les olvide. Consuelo Duval se caracteriza por ser una persona envidiosa, como se puso con Adrián cuando supo que ganaba más que ella. Dice Aida Bebé. Yo le creía a Consuelo, pero no sale a dar una explicación más amplia de lo que dijo y a sostener lo dicho. Entonces, todo mal. Dice Fanny. Qué chismosa la Consuelo, dice Luz Bell. Hola, casi no los veo en vivo, pero después de la transmisión siempre los visito. Saludos. Muchas gracias. Ya imaginó, ya imaginó cómo es diputada. Le vas a creer. ¿Qué tiene que ver, Lupita? ¿Qué tiene que ver esto? No, no te confundas. No te me confundas. Dice, y concuerdo con Federica. Mi prima la mordió un perro que rescató y desafortunadamente lo tuvieron que regresar. Federica de Cabá dio entrevistas con Gustavo Adolfo Infante y que va a demandar a Consuelo Duval. Yo le creo a Consuelo, sorry, dice Katy López. Muy mal Consuelo Duval. No tiene por qué asegurar algo de lo que no conoce el total del contexto. Falta que dé una disculpa pública. Ups. Dice, mi teoría es que Consuelo se puede enterar por algún comentario hecho por Daniela en grabaciones de Netas Divinas. Ahora, ¿neta Federica no tiene espacio para separar a sus mascotas? Pues quién sabe, no sé, pues dijo que eran varios perros. Saludos desde Nicaragua. Bueno, aparte esa es una decisión ya que tomó ella en su casa, ¿no? Así que no nos vamos a meter en su casa tampoco. De, a ver, a ver, Federica. Tienes que separar a tu perro allá y lo tienes que poner acá. No, eso tampoco va a ocurrir. Entonces, vámonos tranquis, ¿no? Vámonos tranquis. Saludos, dice, bueno, aquí también comenta de la Rosa, Consuelo no puede confirmar lo que dijo porque tendría que iniciar, tendría que incluir, perdón, a su excompañera de grupo. Ah, pues sí, ¿verdad? Si Daniela se lo contó, pues tendría que decir, Daniela me lo dijo. Pero... No.